Calla y que el secreto nunca salga de nuestros labios Mordiendo la manzana sellamos este pacto es más rico, es lo más íntimo Y te preguntas por qué doy tantas vueltas, soy inconsciente Estoy prisionero, no me conozco, algo dirá de mí En más de una ocasión me habrás encontrado un poco Quizá trastornado, escúchame cómo voy a explicarte que algo tira de mí Que algo tira de mí Sin tomar aliento estoy, rodeado de calor, escúchame Tengo que respirar y respirar Sin tomar aliento estoy, rodeado de calor, escúchame Tengo que respirar y respirar Para mí, dame a los ojos y toma mis manos Coge mis manos Y no te preguntes por qué doy tantas vueltas No te conoces, estás prisionero Algo tira de mí, algo tira de mí Sin tomar aliento estoy, rodeado de calor, escúchame Tengo que respirar y respirar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.